Los payasos es uno de los miedos más comunes en la infancia, tratándose de algo normal hasta cierto punto, sin embargo, algunos adultos no logran superar este trauma, naciendo así la coulrophobia. ¡Ángeles! ¡Hallelujah! Como dije alguna vez, recuerdo cuando niño la fobia, el miedo que yo le tenía a los payasos como Macabro y a los monstruos como Blackface, pero ya eso pasó en segundo plano, como pueden ver, yo estoy vestido de payaso porque ya yo superé esa etapa y ahora no le tengo miedo, lo que le tengo es odio. ¡Ay papá! ¡Septiembre negro! ¡Negro va a ser septiembre! ¡Septiembre 30! En el Rubén Rodríguez Mayanón me enfrentó a Blackface y a Macabro por el campeonato de Puerto Rico del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Macabro! ¡Vuelvo a empezar contigo hermano! Traidor, recuerdo cuando intelecto tuyo íbamos a practicar en el gimnasio, a prepararnos con el ejército de la justicia para combatir el nuevo orden. Nunca vi las malas intenciones tuya Macabro. ¡Traicionaste a 787 en el aniversario! ¿En busca de qué hermano? Ya sé, en busca del campeonato de Puerto Rico. Siempre lo quisiste y estaba en un lado oscuro que al fin salió. Pero ¿sabes qué? No es lo mismo tres boquetes en el techo que te he hecho tres al boquete. Porque no es lo mismo tener rico el Chomo Paine a estar en su esquina y tú te vas a enfrentar a mí por el campeonato de Puerto Rico. Yo quiero que tú vayas bien preparado, que ese payaso Macabro que tú quieres encumerte, lo saques a pasear. Porque lo vas a necesitar. ¡Sí! Lo vas a necesitar. En cuanto a ti, Black Paine, tú y yo me esperamos muchas batallas fuertes. Tanto así que cada vez que me enfrento a ti, tengo que tomarme una sopa de panador y sobarme con Ben Gay. Porque el dolor es inmenso, hermano. Tengo que admitirlo. Pero te da una batalla, tú lo sabes bien, Black Paine. Black Paine, es que yo estoy como machete campesino. ¡A volar! Así que lo pego en septiembre 30, tanto macabro como Black Paine. Porque a los dos, con el apoyo de mi gente, de mi fanaticada, de Puerto Rico, de Amis Ángeles, yo saldré con la victoria y seguiré siendo el campeón de Puerto Rico de la World Wrestling Cozy. Te lo digo yo, el Showman, Mike Nice Ángeles. ¡Aleluya! W.W.C. presenta el Super Evento Septiembre Negro. Sábado 30 de septiembre a las 8 p.m. En el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Por el Campeonato Universal. Intelecto 5 estrellas. Ante el heredero Samuamo. Jacob Fatou. Lucha de apuestas ordenada por el presidente de W.W.C., Víctor Llobica. Por el puesto de director de operaciones, Mr. Ratings, Ray González, versus Eddie Alábalo Colón. En otro encuentro ordenado por el presidente, el hombre que no es fácil, Gilbert, versus el dragón Neam. Gallo de producer tendrá que afeitarse la cabellera si el dragón cae derrotado. Por el campeonato mundial en parejas en lucha de reglas extremas. La artillería ilegal Lightning y Chicano versus la maldita revolución. Manejados por Pretty Boy, Orlando Toledo. Triple amenaza por el campeonato de Puerto Rico. The Showman, Mike Nice defiende ante Macabro y la máquina de destrucción. Black Pain, Lucha Mixta, Androide 787 y la guerrera amazona versus Brian Idol y The Russian Crush, Natalia Markova. En otro encuentro ordenado por el presidente, la batalla final por el campeonato de la televisión. El nene de las babies, Jay-Z Jax versus el informante, acompañado por el señor Anthony. El informante tendrá que despojarse de la máscara en caso de ser derrotado y mucho más. Los boletos con ringside numerado ya están disponibles en Tiquetera.com. Sé testigo del suceso en persona o por Pay Per View por solo $19.99. En vivo por Fight TV o por Tiquetera On Demand. Te invitan Toledo, 20 años protegiendo lo que más valoras. En Carolina, Gaguas y en Ponce, dale pa' Crunch Fitness. Restaurante Aquel Sitio en Toa Alta, Contralona. Contacto Lucha Libre. Lucha Libre Online. Somos WWC, el otro mundo.